Tenemos también al jefe de la oficina asesora de planeación de la capital del departamento del Cauca, Francisco León Zúñiga. Él nos da un poco los argumentos que desde el punto de vista planeación se van a tener en cuenta para la inversión en lo que van a ser estas nuevas obras en la ciudad de Popayán. Son nuevas 14 obras que van a construirse en la capital del departamento del Cauca. Por eso nos explica cómo se ha planeado lo que va a ser esta nueva infraestructura para nuestra ciudad blanca. Mira, respecto al tema de planificación es muy importante decir que tenemos un proyecto de ciudad. Es un proyecto de ciudad que está buscando que tengamos una ciudad más compacta y más amable y mucho más equitativa. No somos amigos de que las personas de menos recursos tengan que vivir lejos. Justamente el poder hacer buena parte de esta obra va a permitir que hoy lo que son vacíos urbanos, que son potreros, puedan ser habilitados como tierra para ofrecer vivienda. La normativa actual, que es una normativa nacional, dice que el 20% del área que se habilite tiene que ser dedicada a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Entonces, es muy importante preguntarle. Yo le he preguntado a la gente, ¿usted le gustaría vivir en una vivienda de interés social o prioritario por la lama de las cometas? Me dijo, sí, claro, porque queda cerquísima, buenísimo. Esos son los predios muy buenos. Los mejores predios de la ciudad tienen que ser dedicados para todos. Esa es la función del Estado en temas de equidad. Entonces, no solamente estamos ofreciendo una solución de movilidad porque estamos permitiendo que exista una vía alternativa o paralela a la novena, sino que estamos generando desarrollo urbano en zonas que han sido muy privilegiadas y que han sido por unos pocos. Estamos con esto generando unos mayores temas de equidad para la ciudad. Esto es muy importante y por eso también creemos que beneficiamos a todos. ¿Cómo se le explica al ciudadano precisamente estas obras desde el punto de vista de planeación, que puede ser una obra que todo el mundo tiene? Porque la gente dice, bueno, saco plata, pero yo por qué voy a sacar plata. ¿Cómo se le explica a la gente? Mira, es muy importante. Tenemos un proyecto. O sea, queremos una ciudad mejor para todos. Queremos una ciudad donde la movilidad sea mejor. Queremos una ciudad donde podamos conservar los valores. Un gran valor que tenemos la ciudad es que podemos ir todavía a almorzar a la casa. Y eso tiene que ver con la familia. O sea, el poder ir a almorzar a la casa es poder ver a mis hijos, es poder tener una vida familiar mucho más intensa. Pregúntale qué pasa en Bogotá, en Medellín. La gente no ve a sus familias. Nosotros todavía tenemos que conservar esos valores. Tenemos que tener un proyecto de ciudad. Y entonces la pregunta, yo para conservar esa ciudad, que sea más compacta, más amable, donde la gente pueda vivir en los mejores lugares, ¿yo pagaría por eso? ¿Yo pondría un granito de arena para eso? Sí. Yo particularmente haría un esfuerzo. Pero es por eso, porque tenemos una visión de una ciudad mejor. O sea, si tenemos proyecto de ciudad, tenemos que contribuir con ella. Tenemos que hacernos parte de ese proyecto y no esperar que otros nos hagan. Porque si nos quedamos esperando, nos vamos a quedar esperando. Resulta que hoy en día en el gobierno nacional no hay dinero. Y eso se debe a que el petróleo se cayó. Entonces hoy en día una de las grandes fuentes de ingreso es el petróleo. Eso se cayó. Por eso tuvimos ya una reforma tributaria. O sea, el Estado para poder captar más dinero tuvo que hacer reforma tributaria para poder hacer lo que viene haciendo, no para hacer cosas nuevas. Entonces, si nos quedamos esperando que los otros nos hagan, nos vamos a quedar esperando varios años. Y nosotros realmente tenemos que construir la ciudad que queremos. Una ciudad más equitativa, una ciudad en donde todos podamos vivir mejor. ¿Las obras por valorización se distribuyeron en toda la ciudad? Las obras por valorización están distribuidas por toda la ciudad, tendiendo a generar un impacto en toda la ciudad. Porque es muy importante, no son solamente obras de vías. Aquí también va espacio público. Porque como bien sabemos, la ciudad, el 40% de los viajes se dan en modos no motorizados, llámese bicicleta y peatones. Y por eso también estamos mejorando la infraestructura peatonal y de bicicletas. Entonces también hay una apuesta muy importante. Es en toda la ciudad, en todas las comunas van a haber obras. Porque esta no solamente son obras de valorización, sino más las que estamos haciendo. Hay con recursos propios que se van a hacer. Justamente en la carrera de 18 por la Esmeralda vamos a iniciar obras con recursos propios. Está todo el tema del sistema estratégico. También hay obras que van a ser hechas. Entonces, si empezamos a ver, esto no es un tema aislado, sino es algo que hace parte de un conjunto de obras, al cual al final de esta administración se verá el impacto tan positivo de tener una ciudad con una infraestructura mucho mejor de la que recibimos. ¡Gracias!